Es fundamental potenciar y fomentar que se realice investigación en materia de igualdad, que se realice investigación para conocer cuál es la realidad en las relaciones entre mujeres y hombres, pero también cuál es la realidad estructural y cultural y cuáles han sido las vivencias, las necesidades, las creencias, las demandas que puedan tener mujeres y hombres para alcanzar dicha igualdad. Trabajar para la igualdad necesita necesariamente trabajar en la investigación y en análisis de cuál es esa realidad. Para poder luego trasladar propuestas, iniciativas o mecanismos que nos ayuden a trabajar y a vivir en una sociedad más igualitaria. Pero quizá la buena noticia también es que esto no es inamovible. Estos aspectos se pueden desaprender. Es decir, todos estos elementos construidos se pueden deconstruir. Y desde ahí es posible construir formas más liberadoras y más igualitarias de ejercer la paternidad, que incorporan elementos que tradicionalmente se han considerado propios de la maternidad, como el cuidado cotidiano de la prole o el cariño. Y desde ahí los hombres pueden como rescatar esa faceta que también les ha sido negada en el patriarcado, en relación a los cuidados y en relación a descubrir el disfrute y los desvelos que suponen los cuidados. Pero también desde ahí se pueden construir formas de maternidad más sanas, menos intensivas. Y en definitiva, formas más humanas y más liberadoras de dividir los diversos trabajos productivos y reproductivos necesarios para la vida. ¡Gracias!